No es que me emocione otro amanecer, es que es el primero en que me vienes a ver, es que yo ya no quiero verlo sola otra vez, es que sola no tiene gracia ni placer. ¡Un, dos, tres, sí! Cuando tus ojos se quitan en vivo, mirad sus presentes a ti, de mí no puedo pararte a reír, porque sé que es un beso, que lo vi, pídeme lo que quieras y diré que sí. Tengo una tubería pero nunca, no me faltas nunca, yo tengo derecho a ser feliz, no te vayas mejor, entonces es muy lejos para mí. ¿Dónde vas? Volverás, dime qué me llevarás, quédeme, déjame, déjame tu huella de amanecer. Desde que sientas cerca me siento mejor, desde que te conozco estás mucho mejor, porque me puedo amarte todavía mejor, quiero que me ayude con la investigación, si me caigo al suelo ya no siento dolor, si te beso y bebo no distingo el sabor. No me faltas nunca, yo tengo derecho a ser feliz, no te vayas lejos, que no estés muy lejos para mí. ¿Dónde vas? Volverás, dime qué me llevarás, quédeme, déjame, déjame tu huella de amanecer. Cuando tu soco se pica de mí, morí la virtud casi salida. No me faltas nunca, yo tengo derecho a ser feliz, no te vayas lejos, que no estés muy lejos para mí. ¿Dónde vas? Volverás, dime qué me llevarás, quédeme, déjame, déjame tu huella de amanecer. Gracias. 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 Gracias por ver el video.